¿Sabías que las Islas Canarias deben su nombre a los perros canes que los antiguos romanos encontraron allí? ¿O que el país con más usos horarios es Francia, con 12 usos distintos? Como estas curiosidades, veremos en este video. Empecemos. Top 10. El logotipo de Toyota representa a un ojo humano mirando hacia el futuro y hacia la interminable tecnología de Toyota. El logotipo actual de Toyota presenta tres óvalos superpuestos, creando una forma estilizada que evoca la imagen de un ojo humano. Estos óvalos representan al cliente, al vehículo y a la sociedad, y simbolizan la interconexión y el enfoque centrado en las personas. Este va más allá de su diseño elegante. Representa la visión de la compañía hacia el futuro y su compromiso con los clientes, la innovación y la tecnología sin límites. Top 9. El castillo de Neuschwanstein, en Alemania, inspiró el diseño del icónico castillo de la Bella Durmiente de Disney. El castillo de Neuschwanstein, construido en el siglo XIX, es una obra maestra arquitectónica que parece sacada de un cuento de hadas, que se encuentra ubicado en lo alto de una colina, rodeado de un paisaje impresionante. Todos conocemos la Bella Durmiente. La inspiración detrás del castillo de esta película viene del castillo de Neuschwanstein, con sus torres y aspecto de cuento de hadas. Los detalles arquitectónicos y el entorno natural también ayudaron para crear el lugar mágico donde la princesa Aurora vive sus aventuras. Gracias a esta conexión con la Bella Durmiente de Disney, el castillo de Neuschwanstein se ha convertido en un destino turístico muy popular. Top 8. El avión supersónico Concorde podía volar más rápido que la velocidad del sonido. El Concorde fue desarrollado y construido entre Francia y el Reino Unido. Su diseño aerodinámico y elegante le permitía alcanzar velocidades supersónicas y volar a altitudes mucho más altas que los aviones comerciales convencionales. Fue el primer avión de pasajeros en volar más rápido que la velocidad del sonido. Podía volar hasta aproximadamente 2.180 kilómetros por hora. Gracias a su asombrosa velocidad, el Concorde reducía drásticamente el tiempo de vuelo entre Londres y Nueva York a tan solo tres horas y media, en comparación con las aproximadamente siete horas de los vuelos comerciales convencionales. A pesar de su innovación y éxito, el Concorde también enfrentó desafíos técnicos y económicos, lo que llevó a su retirada del servicio en 2003. Top 7. El glotón es uno de los mamíferos más feroces y territoriales, a pesar de su apariencia no tan grande. El glotón, también conocido como bulberín, es un carnívoro de tamaño mediano, similar a un pequeño bozo. A pesar de su apariencia tierna, posee características que lo hacen único y temible. Este animal es un depredador implacable y valiente, con una gran fuerza y habilidad para cazar animales mucho más grandes que él, como renos y caribúes. Su mandíbula poderosa y sus afilados colmillos le permiten desgarrar la carne de sus presas con facilidad. Además, tiene adaptaciones sorprendentes que lo hacen altamente eficiente en su entorno. Es un excelente escalador y nadador, lo que le permite desplazarse por diferentes tipos de terreno en busca de alimento. Top 6. El azafrán es la especia más cara del mundo. El azafrán ha sido utilizado durante siglos en la gastronomía, la medicina y hasta en rituales religiosos. La flor del azafrán, es una pequeña y delicada planta con hermosas flores moradas. Cada flor contiene tres estigmas de color rojo brillante que son los que se utilizan como especia. El azafrán es una especie extremadamente cara debido a la minuciosa labor necesaria para recolectarla. Cada estigma se debe recoger a mano, y se necesitan grandes cantidades de flores para obtener una cantidad significativa de azafrán. Cada flor de azafrán contiene sólo tres estigmas, y para obtener un solo kilogramo de azafrán se necesitan alrededor de 150 mil flores. Es por esto que el azafrán se considera un auténtico tesoro en el mundo de las especias. Top 5. La gran pirámide de Giza es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que aún se conserva. También conocida como la pirámide de Keops, fue erigida como la tumba del faraón Keops y se encuentra en el complejo funerario de Giza, cerca de El Kaido. Con una altura original de aproximadamente 146 metros, la gran pirámide fue la estructura más alta del mundo durante casi 4 mil años. Fue construida utilizando millones de bloques de piedra caliza y granito, algunos de ellos pesan varias toneladas. Fue construida hace más de 4 mil 500 años y es la única de las siete maravillas que aún se conserva en la actualidad. Las otras seis maravillas del mundo antiguo ya no existen debido a diversos factores, como terremotos, incendios, destrucción intencional o el paso del tiempo, lo que ha llevado a su desaparición. Top 4. El Ángel Caído, una escultura situada en el Parque del Retiro en Madrid, España, es la única estatua dedicada al diablo en el mundo. Esta majestuosa estatua representa a Lucifer, el Ángel Caído del Cielo, y muestra al diablo en un momento de angustia y desesperación. A pesar de ser una figura recurrente en diversas culturas y religiones, la escultura del Ángel Caído es la única estatua conocida que está dedicada específicamente al diablo. Su presencia en un lugar público ha sido motivo de debate y controversia a lo largo del tiempo. Aunque a pesar de esto, se ha convertido en una atracción turística y cultural en Madrid. Este encarna diversos símbolos y mensajes, como la lucha entre el bien y el mal, la tentación y la redención. También invita a la reflexión sobre temas filosóficos y teológicos. Top 3. El reloj mecánico más antiguo que se conserva es el Reloj Astronómico de Praga. El Reloj Astronómico de Praga es una obra maestra de la Edad Media que ha resistido el paso del tiempo durante siglos. Se encuentra ubicado en la Torre del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja de Praga y es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Lo que lo hace tan especial es su combinación de elementos mecánicos y astronómicos. El reloj cuenta con varias esferas que muestran la hora, la posición del sol y la luna, el calendario, y otras informaciones astronómicas. Una característica distintiva del reloj son los autómatas y las figuras animadas que cobran vida cada hora en punto. Estas figuras representan a los apóstoles y otras figuras bíblicas y simbólicas, añadiendo un toque mágico y teatral al reloj. Top 2. El higo no es una fruta, sino una inflorescencia invertida con flores y semillas dentro. Esto se debe a que en términos botánicos, una fruta se desarrolla a partir del ovario de una flor fertilizada y contiene las semillas de la planta. Sin embargo, en el caso del higo, lo que se consume es la parte carnosa y dulce que rodea a las pequeñas semillas en su interior. Esta parte carnosa no proviene directamente del ovario de la flor, sino que se origina a partir del receptáculo floral, que es el engrosamiento carnoso del tallo de la planta alrededor del ovario. La flor se desarrolla dentro de una estructura llamada sicono, y la fructificación se lleva a cabo en el interior de esta misma, en lugar de en el exterior, como ocurre con las frutas típicas. Top 1. El camaleón pantera puede cambiar de color rápidamente y exhibir una amplia gama de tonalidades brillantes. El camaleón pantera se encuentra principalmente en la isla de Madagascar y es famoso por su capacidad de cambiar de color de manera rápida y sorprendente. Sus células pigmentarias especiales, llamadas cromatóforos, le permiten mostrar una amplia gama de colores, desde verdes, amarillos y naranjas, hasta rojos, azules e incluso negros. Esta habilidad es esencial para su supervivencia. Cambia de color no sólo para camuflarse de depredadores, sino también para comunicarse con otros camaleones, regular su temperatura corporal y expresar emociones. A pesar de su apariencia tranquila, este camaleón es un depredador eficiente. Utiliza su camuflaje para acercarse sigilosamente a sus presas, principalmente insectos, y atraparlos con su lengua extensible y pegajosa. Vaya datos curiosos hemos visto hoy. ¿Puedes ver más videos sobre curiosidades aquí mismo?